María Fernanda Cabal envía contundente mensaje contra el gobierno de Gustavo Petro. La congresista catalogó como inaceptable lo ocurrido con los indígenas en las instalaciones de la revista Semana y culpó al presidente Petro del vandalismo en el país. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se refirió nuevamente al ingreso violento de la minga indígena a las instalaciones de la revista Semana, este viernes 29 de septiembre. Al respecto, la congresista manifestó que esta agresión contra el medio de comunicación es una vulneración a la libertad de prensa. Inaceptables las acciones violentas de estos que porque creen que son indígenas están por encima de la ley, manifestó Cabal por medio de un video publicado en sus redes sociales. La agresión de los indígenas contra arroba revista Semana es una vulneración de la libertad de prensa. Ellos creen que pueden hacer lo que quieran porque tienen una anarquista en el poder, pero no es así. Inaceptables las agresiones contra un medio de prensa que además tiene especial protección. Inaceptables que estas sean las consecuencias de la promoción del vandalismo y la anarquía por parte del presidente Gustavo Petro, dijo la senadora del Centro Democrático en el video publicado en su red social X. Por último, la congresista le envió un mensaje a la directora de Semana y aseveró que estarán unidos contra el gobierno Petro. Todo mi apoyo a Vicky Dávila y su equipo. Se debe anotar que esto no fue el único mensaje que envió María Fernanda Cabal por el ingreso violento de la minga indígena a la revista Semana, pues minutos antes escribió en sus redes sociales que este es un ataque directo a la democracia. Cabal también advirtió que el ingreso abrupto al edificio de Semana representa un atentado en contra de la libertad de prensa. Los medios de comunicación deben tener la garantía por parte del Estado de poder informar. La congresista también hizo un llamado a respaldar a este medio de comunicación tras este hecho que tituló de inaceptable. ¿Es esta la venganza contra Vicky Dávila por develar la verdad sobre el gobierno? Vamos a rodearla a ella y a todos los periodistas de la revista. Aquí nadie tiene miedo, expresó la Senadora. En una ceguilla de trino, la fe opositora del actual gobierno no solo habló en defensa de Semana, sino que también cuestionó las motivaciones reales de la minga para ingresar de manera forzosa a las instalaciones de este medio. ¿Cuánto le pagaron a estos indígenas para tomarse la revista Semana? Cuestionó, a la vez que expresó que esta no es una forma de protesta sino un acto de delincuencia. Incluso señaló al presidente de la República, Gustavo Petro, como el culpable de este ataque hacia la prensa. Esto es inaudito. Gustavo Petro es responsable de la violencia y el odio contra los periodistas de Colombia. Siendo presidente sigue incendiando el país como lo hizo en 2021. Usted es el responsable de lo que pasa en la revista Semana, comentó en otro trino.